¿Cómo estás? Bienvenido a este video que lo voy a titular Emociones y estados de ánimo. Me pareció un tema fantástico que vi en coaching y creo que es para la vida misma. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una predisposición para la acción. Deriva del verbo emovere, que tiene que ver con esto de estar listo, de estar predispuesto hacia algo, una acción. Hay seis emociones básicas, la rabia, la ternura, la tristeza, la alegría, el miedo y el enojo, como básicas. Y de ellas se desprenden un montón más de emociones. Y también está la otra particularidad, o la otra, si se quiere verla como contracar, los estados de ánimo. Un estado de ánimo es como una emoción más prolongada en el tiempo, de mayor duración. Y es como la música, por así decirlo, con que esa persona resuena. Puede ser alegría, puede ser enojo, tristeza. Y es importante que este concepto de las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Y es importante, para mí, poder identificarlas, reconocerlas, ponerles un nombre y verlas. ¿Y qué pasaría si las vemos como un regalo? Como, hoy estoy enojado, ¿qué me trae ese enojo? No, quizás el enojo me trae algo que fue injusto. ¿Y qué fue lo injusto? Y empezar a indagar sobre eso. A diferencia de lo que, o por lo menos en mi caso, me ha pasado, es, estás enojado, tenés que estar contento rápidamente. Es como salir rápido. O estás triste. Salir rápido de la tristeza, alegría, alegría. Y quizás la alegría, como emoción, me conecta con algo, con una pérdida, con algo que fue importante. Y quizás necesito evitar la tristeza, llorar, estar ahí metido para adentro, conectándome con esa pérdida que fue importante para mí, para luego poder salir de otra manera. Y desde allí, me parece que las seis emociones son un lindo mapa para empezar a registrarme en qué emoción estoy cuando me levanto, bueno, cómo va a ser a lo largo de mi día, en mi trabajo, o si sos un profesional independiente con tus clientes, o a lo que te dediques. ¿En qué emoción estoy? ¿Esta es la emoción adecuada que quiero para generar este contexto? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿No? Como esa emoción que se prolonga a lo largo del tiempo. ¿Es la alegría? ¿Es la ternura? ¿Es el enojo? ¿Y qué dice eso de mí? Que pareciera que siempre estoy en ese estado de ánimo. Creo que es importante reconocerlas, saberlas, no juzgarlas, sino, bueno, a ver, observarme. ¿Cómo me levanté en la mañana? ¿Cómo estoy? ¿Necesito algo? Quizás esto me abra posibilidades porque no sea una emoción adecuada para hablar con mi jefe, si estoy, por ejemplo, en el enojo, o para hablar con mi pareja. Entonces, por ahí tener el mapeo interior, decir, mirá, yo cuando estoy enojado, me detecto que siento algo en la boca del estómago, muy tenso, ah, bueno, estoy entrando en el enojo. ¿Cómo me sirve? ¿Me es funcional? Tomar conciencia. ¿Para qué? Y para tener relaciones más sanas, más fructíferas, alcanzar nuestros objetivos. En definitiva, lograr mayor bienestar. Así que vamos a hablar de estas seis emociones y la particularidad es que se pueden acceder a cada una de las emociones a través de patrones respiratorios. Estos patrones respiratorios no los descubrí yo, está basado en Susana Blog, la podés googlear y encontrar. Ella investigó muchísimo tiempo y con casos e intervino con actores para justamente entrar en una emoción y salir. Y no aludir, por ejemplo, bueno, a la tristeza y pienso en una situación triste para mí y me puedo enganchar con eso y generar algún, no sé, evocar alguna situación. Esto no evoca algún juicio o una imagen, sino es a través de patrones respiratorios. Así que desde aquí te doy la bienvenida, gracias y vamos a ir transitando una a una con la práctica a los fines de las que las puedas explorar, de que puedas registrarlas, de que puedas sentirlas, de que puedas también detectar el otro. Mirá, está respirando de determinada manera, la mirada más baja, quizás lo noto tenso. Por ahí está entrando en el enojo, me parece que no es el momento oportuno para hacer un pedido, suponete. Entonces nos va conectando con una habilidad y vamos teniendo comunicaciones y relaciones más sanas. Así que te doy la bienvenida, te mando un fuerte abrazo y seguimos acá en contacto por el canal de YouTube.